El día de ayer por la mañana, las cuentas rusas informaban muy contentas de que las fuerzas de invasión rusas habían lanzado un misil Iskander a la base del puente Antonovsky, logrando hacer que los ucranianos se retiraran del lado izquierdo del Dnieper, pero parece que se apresuraron a cantar victoria. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como ya muchos de ustedes sabrán, fuerzas ucranianas lanzaron una pequeña incursión al lado izquierdo del Dnieper, zona que se supone está bajo control ruso. Los soldados ucranianos cruzaron el río en pequeños grupos en lanchas rápidas, estableciéndose primeramente debajo de la base del puente Antonovsky que conecta con la ciudad de Gerson y que fue destruido por los rusos cuando se retiraron de la ciudad. La base del puente les sirvió de protección durante los primeros días antes de que se establecieran en la zona, logrando adentrarse hasta 3 kilómetros, llegando a un segundo puente, el cual fue minado y gracias a esto por lo menos un blindado ruso fue destruido. Sin embargo, el día de ayer se informó de un ataque por parte de fuerzas rusas sobre la base del puente Antonovsky utilizando un misil Iskander. Esto ocasionó que parte de la estructura cayera y con ello supuestamente se terminara la presencia ucraniana en la zona. Así que durante la mañana del día de ayer muchos canales de propaganda rusa se apresuraron a afirmar esto, pero muchas de estas cuentas de propaganda rusas tuvieron que rectificar. Bueno, no aceptaron su error, solo que Ucrania aún mantenía presencia en la zona. Si bien la destrucción de la base del puente es un hecho, no podemos asegurar que fuerzas ucranianas aún se mantenían debajo de él, sabiendo que obviamente sería atacado en algún momento. El hecho de que ahora acepten que fuerzas ucranianas siguen en la zona es una confirmación de lo anterior, aunque debemos aclarar que no hablamos de un gran asalto anfibio, solo de posiblemente unas decenas de soldados a los cuales se les brinda apoyo de artillería desde Gerson junto con cobertura aérea. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!